a ver chicos y chicas que vamos a comer estando fuera yo voy a varias horas fuera además hoy tengo una alergia al polen brutal tengo los ojos hinchados de la alergia que tengo y bueno muchas veces pues estoy trabajando de entrenador voy de un lado a otro y pues no me apetece estarme llevando la tartera continuamente por ni batidos porque paro bastante en restaurantes vale entonces bueno vamos a ver qué se puede comer para merendar estando en una dieta normo calórica es decir yo ahora mismo no estoy ni en volumen no estoy comiendo un exceso de carbohidratos ni un exceso de calorías porque no quiero ganar más masa muscular ahora mismo estoy en 99 kilos y quiero mantenerme así entonces estoy en una dieta normo calórica es decir de mantenimiento mantenimiento pues con un aporte suficiente de carbohidratos y de proteínas y de grasas para una dieta como yo de 99 kilos vale pero bueno no me voy a enrollar mucho más porque en función de si estuviera en definición o estuviera en volumen añadiría más carbohidratos o menos vale si estuviera en definición comería menos carbohidratos de los que voy a mostrar ahora y si estuviera en volumen añadiría más vale pues mira para merendar me voy a comer aquí en un bar que se llama el emperador que está en la calle creo que es joaquín turina creo que suelo comer aquí bastantes veces me voy a comer unos 200 gramos de patata cocida más o menos con pimentón que me suelen poner aquí un filet de ternera de unos 180 gramos no son muy espléndidos la verdad 180 no supera pues calculo que unos 38 gramos de proteína más o menos y una ensalada o sea unos 200 gramos de patata tiene 44 40 gramos de carbohidratos y unos 38 gramos de proteína más o menos que se harán en macros 40 unas 360 calorías 400 más o menos y esto lo voy a comer para merendar vale si veo que necesito algo más de carbohidratos pues simplemente le digo a la camarera o el camarero que me añade algo de pan y me como algo de pan sin pasarme de unos 40 o 50 gramos de pan vale para añadirle de esa manera otros 20 o 30 gramos de carbohidratos más o menos date cuenta que el pan tiene unos 40 gramos de carbohidratos 40 entre 40 y 50 por 100 gramos así que si me como 50 gramos pues tendré aproximadamente otros 25 gramos de carbohidratos y llegaría a los 65 gramos de carbohidratos en el caso de que quiera comer más carbohidratos vale que me sienta cansado etcétera etcétera si no con las patatas cocidas con pimentón 200 gramos una ensalada y un filet de ternera es una merienda súper sana o de unos 38 gramos de proteína unos 40 gramos de carbohidratos algo de grasa unos 10 gramos de grasa más o menos con el aceite de oliva y bastante sano y bastante rápido vale así que voy a comerme esto aquí en este bar y ahora os muestro plato y este vídeo quiero que lo compartáis y darle mucho like y comentarios porque comer sano se puede comer sano hasta de restaurantes vale el culturismo y los restaurantes no tienen nada que ver tú vas a un restaurante y eliges tu opción más sana y si quisiera una opción más sana pues comería lo mismo pero con pechuga de pollo lo que pasa que a mí el pollo llevo tantos años haciendo culturismo de competición que ya no me sienta bien no lo tolero bien incluso me sienta mal el estómago y prefiero comer ternera aunque sé que es menos sana para el cuerpo es menos sana pero como me como de vez en cuando tener en restaurantes tampoco como tener a diario ni de ni de coña porque no la recomiendo pero de vez en cuando pues prefiero comerme ternera que pollo vale muchas gracias y ahora os voy a enseñar el plato chicos y chicas pues aquí vamos a mostrar la comida que os había dicho que ya está en el restaurante ves dos patatas cocidas dos patatas cocidas una ensalada un filete de ternera un poquito de vinagre aceite y nada y un poquito de pan por si necesito más carbohidratos un poquito para recuperarme de entrenamiento y bueno aquí veis que se puede comer en un restaurante perfectamente 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 que se puede comer en un restaurante perfectamente